El mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de la pasión. Libro de Cielo Volumen 11 Capítulo 144 Febrero 2 de 1917 Doctrina dada por Jesús para su iglesia a través de su sierva Luisa Picarreta. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y he encontrado a mi siempre amable Jesús, todo chorreando sangre, con una horrible corona de espinas y con dificultad me miraba por entre las espinas y me dijo Hija mía, el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. En las tinieblas no ha encontrado la luz de mi pasión que lo ilumine, que haciéndole conocer mi amor y cuantas penas me cuestan las almas, pueda reaccionar y amar a quien verdaderamente lo ha amado. Y la luz de mi pasión, guiándolo, lo ponía en guardia de todos los peligros. En la debilidad no ha encontrado la fuerza de mi pasión que lo sostenga. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia que le infunda la calma, resignación y ante mi paciencia, avergonzándose, tenga como un deber dominarse a sí mismo. En las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios, que sosteniendo las suyas le infunda amor al sufrir. En el pecado no ha encontrado mi santidad, que haciéndole frente le infunda odio a la culpa. Ay, en todo ha prevaricado el hombre, porque se ha separado en todo de quien podía ayudarlo. Por eso el mundo ha perdido el equilibrio. Ha hecho como un niño que no ha querido conocer más a su madre. Como un discípulo que, desconociendo al maestro, no ha querido escuchar más sus enseñanzas ni aprender sus lecciones. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Serán el dolor de sí mismos y el terror y el dolor de la sociedad. Tal se ha hecho el hombre, terror y dolor, pero dolor sin piedad. Ay, el hombre empeora, empeora siempre más. Y yo lo lloro con lágrimas de sangre. Efectos de las horas de la pasión Volumen 12, capítulo 10 Mayo 16, de 1917 Encontrándome en habitual estado, estaba fundiéndome toda en mi dulce Jesús y luego me volcaba toda en las criaturas para darles a todas ellas a Jesús. Y mi amable Jesús me ha dicho Hija mía, cada vez que la criatura se funde en mí, da a todas las criaturas el influjo de vida divina y según tienen necesidad, obtienen su efecto. Quien es débil, siente la fuerza. Quien es obstinada en la culpa, recibe la luz. Quien sufre, recibe el consuelo, y así de todo lo demás. Después me he encontrado fuera de mí misma. Me encontraba en medio de muchas almas que me hablaban. Parecía que fueran almas purgantes y santos. Y nombraban a una persona conocida mía, muerta, no hacía mucho, y me decían Él se siente feliz al ver que no hay alma que entre en el purgatorio que no lleve el sello de las horas de la pasión. Y cortejadas, ayudadas por estas horas, toma sitio en lugar seguro. Y no hay alma que vuele al paraíso que no sea acompañada por estas horas de la pasión. Estas horas hacen llover del cielo continuo rocío sobre la tierra, en el purgatorio y hasta en el cielo. Al oír esto decía entre mí, tal vez mi amado Jesús, para mantener la palabra dada, que por cada palabra de las horas de la pasión, daría un alma. No hay alma que se salve, que no se sirva de estas horas. Después he vuelto en mí misma, y habiendo encontrado a mi dulce Jesús, le he preguntado si eso era verdad. Y Él, estas horas son el orden del universo, y ponen en armonía el cielo y la tierra, y me disuaden de no destruir al mundo. Siento poner en circulación mi sangre, mis llagas, mi amor, y todo lo que yo hice, y corren sobre todos para salvar a todos. Y conforme las almas hacen estas horas de la pasión, me siento poner en camino mi sangre, mis llagas, mis ansias de salvar las almas. Y me siento repetir mi vida. ¿Cómo pueden obtener las criaturas algún bien, si no es por medio de estas horas? ¿Por qué lo dudas? La cosa no es tuya, sino mía. Tú has sido el esforzado y débil instrumento. Quien hace las horas de la pasión, hace suya la vida de Jesús, y toma el mismo oficio de Él. Volumen 11, capítulo 83, noviembre 6 de 1914. Continuando las acostumbradas horas de la pasión, mi amable Jesús me ha dicho, Hija mía, el mundo está en continuo acto de renovar mi pasión, y como mi inmensidad envuelve a todos, dentro y fuera de las criaturas, por eso estoy obligado por su contacto, a recibir clavos, espinas, flagelos, desprecios, escupitajos, y todo lo demás que sufrí en la pasión, y aún más. Ahora, quien hace estas horas de mi pasión, a su contacto me siento sacar los clavos, romper las espinas, endulzar las llagas, quitar los salivazos, me siento cambiar en bien el mal que me hacen los demás, y yo, sintiendo que su contacto no me hace mal, sino bien, me apoyo siempre más sobre ella. Después de esto, volviendo el bendito Jesús a hablar de estas horas de la pasión, ha dicho, Hija mía, has de saber que con hacer estas horas, el alma toma mis pensamientos, y los hace suyos, mis reparaciones, las oraciones, los deseos, los afectos, y aún mis más íntimas fibras, y las hace suyas, y elevándose entre el cielo y la tierra, hace mi mismo oficio, y como corredentora, dice junto conmigo, Etse Ego Metimec, quiero repararte por todos, responderte por todos, e implorar el bien para todos. Fiat.